Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y los invito a ver cómo hacer estas ricas paletas en casa con kefir, unos duraznos, su mermelada, el endulzante desde luego, moldecitos caseros, ¡facilitos! Esta es la lista de los ingredientes, la encuentran también anotada en la caja de información del video, puede estar arriba o abajo del video según su aparato, o le pueden dar un clic para captura de pantalla. Empezamos con el kefir. ¿Qué es el kefir? Es una leche tratada con búlgaros que la hacen que se fermente. Los búlgaros se alimentan de la lactosa que tiene la leche y la dejan sin lactosa, pero la dejan con muchos probióticos que pueden ser muy buenos para la salud intestinal. Y ya saben que de la salud intestinal depende la salud en todo el cuerpo. Bueno, pues estos, estos búlgaritos los vamos a colar y una vez que tenemos ya colado, vamos a ponerle mermelada y duraznos en almíbar, pueden ser de lata o caseros, como ustedes quieran. Los duraznos hay que picarlos en cubitos o rebanaditas, como quieran. Y ya nada más es cuestión de agregar. Al kefir le vamos a agregar los duraznos picados. La mermelada, esta es mermelada de chabacano, puede ser también de durazno, pero le da mejor sabor la de chabacano. Realza el sabor del durazno. Y vamos a poner media taza de azúcar, le vamos a ir poniendo y calculándole. Y se nos olvidó mezclar con la azúcar la nevalina, pero no hay problema, la ponemos aquí por encimita, vean. La nevalina más azúcar y con una cucharita mezclamos aquí azúcar con nevalina. Esta la mezclamos para que la nevalina no haga grumitos. Una vez que ya está mezclada con la azúcar, la podemos mezclar con todo lo demás. Pero acuérdense de mezclar la nevalina en el azúcar antes de agregarla al kefir. Pues lo probamos y si le hace falta más azúcar. El kefir no tiene nada de azúcar y es más acidito que el yogur. Si no tienen kefir, pueden usar yogur natural, sin azúcar, de la marca que prefieran. Puede ser del comercial. Una vez que tenemos todo mezclado, ya ven que no está nada de difícil esta receta y les va a quedar súper rica. Van a ver, llenamos los moldecitos. Estos los tengo ya hace algunos años aquí en casa. Miren, esta recetita la hizo mi hija. Todo, ella trajo todo de su casa. Ella cultiva los búlgaros y preparó todo esto para todos nosotros aquí. Para compartirnos su receta. Para que, ¿saben qué? Se come uno esta paletita de postre y que del estómago tan rico, tan a gustito. O a media tarde o media mañana, como quieran. Esto lo vamos a llevar a congelar por lo menos 24 horas. Yo la verdad no me esperé mucho. Ya me anda por probarlas, así es que voy a sacar nada más unas dos. Una para mi hija y otra para mí. Y las demás las voy a dejar que se congelen muy bien. Miren, esto tiene cosa de tres horas. Pero ya está, ya tiene cuerpo y está buenísima. Así es que en 24 horas va a estar mejor. Y bueno, espero que les haya gustado esta receta que con todo cariño vino a prepararnos mi hija Raquel. Y sobre todo, bueno, que ya está cerca el Día del Niño y les va a encantar esta golosina a chicos y grandes, ¿eh? Para que se festejen al parejo. Por favor, antes de retirarse, regálenos un me gusta y compartan el video con todos los que quieran. Y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a María Eugenia Santos Pichardo hasta la Ciudad de México. A Berenice Pancóat Goches hasta Tlaxcala. También para Noemi Moriano que nos ve en Perú. Para Adriana Guevara que es colombiana pero vive en España ahorita. Un saludo allá cruzando el mar. Y para Aurora Caputo que nos ve en Argentina. Desde luego para todos los superfans de Recetas de Luzma. Si nos están viendo y todavía no nos siguen o no se suscriben, los invito a que lo hagan. Es gratis y es para todos. Los espero en el próximo video. Dios mediante. Un abrazo. Bye.